¿Cómo es nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo animal? De eso trata el... Desde nuestros orígenes como seres humanos, la relación con la naturaleza domina nuestras vidas. El artista mexicano Emiliano Gironella convocó a cuatro destacados colegas, quienes además de él, realizaron pinturas y esculturas sobre este tema de lo animal, las bestias, los seres monstruosos, la sobrevivencia, los ecosistemas y nuestra conexión o desconexión con todo eso y mucho más. Hay una frase de Pascón Celos, de Alfonso Rayos, que me gusta mucho, que entre todos sabemos todo. Ahí dice, ¿no? Un rasgo importante del proyecto es la colectividad. Entonces, hablar de hacer un homenaje a las bestias entre todos, se me hace por lo que quiero que se quede el público. Participan su madre, Carmen Parra, y tres artistas más, Filoconio Velasco, Naxin, Diego Rodarte y Demian Flores. El Heraldo Media Group imprimió un suplemento donde se muestra la opinión de cada artista. Este proyecto colaborativo, porque incluso pintan cuadros entre todos a la vez, se presentó primero en la Fundación Parra Gironella en el barrio de Tizapán y después unos días en el Centro de Cultura Casalam en la Ciudad de México. Los artistas buscan que su exposición itinere en el país, por lo que planean visitar Oaxaca, Guadalajara y Morelia próximamente. Bestiario es también una reflexión post-pandémica COVID, que intenta averiguar si estamos o no en sintonía con la naturaleza y si propiciamos la sobrevivencia o la destrucción planetaria. Esto es lo que nos comentaron los artistas del proyecto Bestiario. Creo que hay una correlación, un proyecto post-pandémico, está muy latente el fantasma de la pandemia y creo que tuvimos mucho que ver directamente o indirectamente como seres humanos con las bestias en esta etapa de nuestras vidas, de todos, de los que sobrevivimos. Justo en la pandemia empezaron a regresar. Cuando estuvieron las calles solas, las ciudades solas, volvieron a regresar los animales a su hábitat. Y creo que ese es el mejor, yo creo que es lo que necesitamos tener, una cosicia más grande de todo nuestro entorno, de todas nuestras actividades. Y también lo más importante creo que ese es el trabajo en equipo, donde trabajamos con cuatro manos, con dos manos. Yo creo que también tiene que ver como desde el bestiario. Es como yo digo, pues yo ya me conozco mi propio bestiario, ahora los quiero compartir mis bestias. Soy Mercedes García Osejo, esto es de todo. Un saludo.